¿Qué tal gente? No sé ustedes, pero a mí de vez en cuando me da por leer. Y encima poesía. Uno de mis libros favoritos es Martín Fierro, de José Hernández, que narra las desventuras de un gaucho en la pampa argentina. Está escrito en verso y en él hay una frase que no sé por qué se me quedó incrustada en el cerebro desde la primera vez que lo leí. Dice algo así, que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Recordaba esta frase a propósito de dos hechos. El primero, la frustrada reunión de los exiliados en Costa Rica, donde incluso algunos terminaron a golpes entre ellos. Y el segundo, la cínica grosería de la dictadura al otorgarle a la ciudadanía nica al corrupto prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes. A los nicas nos jode la dictadura hasta el punto de dejarnos sin patria. Y como no nos basta con ello, luego nos jodemos entre nosotros. Mientras los de afuera vienen a devorar nuestra dignidad, a llamar hijos de puta a los periodistas independientes, a burlarse de nosotros y encima a cobrar miles de dólares de nuestros bolsillos en puestos fantasmas creados a su medida por Ortega y Murillo. Es hora de reorientar nuestra indignación y afinar la puntería, o nos terminarán de devorar. Bueno, por hoy creo que con esto es suficiente. Cambio y chao.